Yo soñaba con tener un tambos y siempre me gustó todo lo relacionado con los animales. Me parece que tengo como mano para eso. Hacer lo que a uno le gusta y vivir dignamente de ello creo que es algo que a mí me reconforta. Que esto siga para adelante cuando yo falte y llegue lo más lejos posible con una unidad de explotación como es esta. Que lindo que sería algún día que nuestros hijos estén tan orgullosos como nosotros estamos de nuestro pasado de ser productores de leche. Seguir el tambos de mis padres cuando ellos ya no trabajen más, que se dediquen a pasear y a disfrutar a los nietos o lo que sea. Estamos en la idea de seguirlo, seguirlo bien y que produzca bien y de calidad. Es el orgullo más grande que uno se siente mostrar esto que ha llevado tanto sacrificio, tanto anhelo y bueno hoy en día es una realidad. Sueño con continuar esta vida, de tener el privilegio de poder trabajar en lo que me gusta, de poder vivir en el campo, el día a día. Soy feliz, soy absolutamente feliz en el campo. Somos la cooperativa de todos los uruguayos. Somos la cooperativa nacional de productores de leche. Somos la cooperativa nacional de productores de leche.